En otras noticias, en solo unas horas va a partir de los Estados Unidos el primer avión cargado de vacunas en contra del COVID para países que las necesitan con urgencia. Es parte de un plan que anunció el gobierno del presidente Biden para combatir y compartir decenas de millones de vacunas con naciones de América Latina, Asia y África. En directo desde Washington, Jan Rodríguez nos dice cómo va a funcionar este plan. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas en contra del COVID-19 a países necesitados antes de que finalice el mes de junio. Queremos salvar vidas y detener variantes que nos puedan poner a todos en riesgo, dijo el asesor principal de seguridad nacional. El destino de 25 millones de las dosis ya está decidido. La gran mayoría se donarán a través de COVAX, una iniciativa global para el acceso equitativo a la vacuna. Seis millones de esas dosis irán a países en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo naciones fuertemente azotadas por el virus como Brasil y Colombia. Venezuela no está en la lista. Es un buen inicio, digamos primer paso, pero sí son muy pocas dosis para lo que es la demanda en la región. También considerando que América Latina ha sido una de las regiones más impactadas por la pandemia. Estados Unidos tiene suficientes vacunas para toda su población. Pero a nivel mundial la situación es crítica. Los centros para el control de enfermedades apuntan a que solo el 11% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Seis millones de dosis donadas irán a México y a otros países con prioridad como Canadá, Corea del Sur e Irak. Al país azteca llegará un millón de vacunas de Johnson & Johnson en los próximos días. En Twitter el presidente mexicano dijo que recibió la noticia directamente de la vicepresidenta Kamala Harris y agradeció en nombre de su pueblo. 12 millones de dosis también se enviarán a Asia y a África, el continente con el nivel de vacunación más bajo. La pandemia no se va a acabar hasta que todos estemos protegidos. Queriendo decir que los esfuerzos que hagan países que estén en mejores situaciones económicas como Estados Unidos y la Unión Europea servirán también para controlar dentro de sus territorios. El primer envío de vacunas saldrá esta misma noche rumbo a Corea del Sur, donde se empezarán a vacunar a los coreanos que tienen contacto directo con las tropas estadounidenses desplegadas en esa nación. En Washington, Janet Rodríguez, Univision.